Hola amigos como están? Bueno ahora nos tocó dar una pequeña cata de café y mezcal Vamos a ver que tal nos va, es una cata particular Nos pidieron y pues bueno, vamos a ver ahorita que tal nos va Vale, bye Y si te deja esa parte ahumada No viene con la naranja y ya Entonces si tiene crema si tienes que checar que tenga consistencia la crema Es decir tu puedes meter tu cuchara y literal partir la crema Música Bueno ya estamos aquí despidiendonos, les comentábamos de la cata de mezcal y café Estuvo padrísima todo este tema y bueno la idea es que sea una cata particular Que lo que también nos gusta es impulsar a esos jóvenes talentos Que ellos traen un proyecto muy padre y ya después los veremos en otras ocasiones Y los van a conocer y bueno ellos lo que están buscando es aprender y para eso estamos nosotros aquí Bueno ya sabes que si te gusto este video dale un me gusta, suscríbete, compártelo con tus amigos Y como siempre nuestras redes sociales van a estar apareciendo aquí abajo Nuestro Facebook, nuestro Twitter Pues bueno nos estamos viendo en alguna otra parte de la Ciudad de México Cuídense mucho Gracias 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 Gracias